Si a un jardín le pidiera las flores, iría, iría, ella es la que se merece el capullo Más tierno del día, yo quisiera ofrecerte todos mis sentimientos, que es lo más bello y puro que se puede brindar Me pongo muy nervioso al sentir tu presencia, porque no me comprendes, ahí tratas de olvidar Y esa tarde, tarde de mi recuerdo, dijiste con ternura, te trago el corazón Más allá de la sombra y de la luz estoy, de emoción que se volvió canción, más allá siempre estará mi amor Más allá de la sombra y de la luz estoy, de emoción que se volvió canción Más allá siempre estará mi amor Mis canciones, ay, duermen un sueño perdido Tierra y cielo, ay, viene por Dios como vivo Y un capricho, no quiero ser en tu vida Tu cariño, ay, cura me puedes de herida Más allá de la sombra y de la luz estoy, de emoción que se volvió canción, más allá siempre estará mi amor Más allá de la sombra y de la luz estoy, de emoción que se volvió canción, más allá siempre estará mi amor Más allá de la sombra y de la luz estoy, de emoción que se volvió canción, más allá siempre estará mi amor Más allá de la sombra y de la luz estoy, de emoción que se volvió canción, más allá siempre estará mi amor